¿Usted sabe cuál es el papeleo para solucionar eso? La he recurrido, pero hasta el momento no me han dicho nada ¿De qué es? De velocidad, en el centro En el centro ¿Y qué le multó? ¿Un radar fijo? ¡Wow! 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 ¡Hola! ¡Hombre, compañero! ¿Le importa si le digo al compañero? Un momento Sí, sí, no se preocupe ¡Oye! Ah, mira, si yo conozco a este tío Nice Está todo bien, ¿no? Está muy guapo, tío Ah, tío Es como la propaganda y todo, vaya tío Te voy a poner una tía en la publicidad del Vanilla Unicorn Te voy a poner una tía ¡Hostia! Espérate, limitador de velocidad 70 km hora Vale, nice Ah, tío ¡Epa! Bueno, tío Tengo que parar a comprar algunos tacos, eh ¡Hola, Dan! ¿Qué tal? Ya estoy en el turno Ya estoy en el turno del taxi Ok, Adán, que aproveche Que aproveche la cena Voy a comprar un par de tacos ¿Quieres tacos, tío? Sí, ahora voy al Badulaque a ver si compro algo No, vamos al Puti, ¿vale? Que me voy a... Me voy a para el Puti, ¿vale? Voy para allá El Badulaque No hay nadie Hombre, tío, no voy a llevar nunca a este ritmo, eh De verdad Ya me he chocado dos veces, tío Ya joder el taxi Ves al mecánico Hay uno, hay uno conectado Paso, que te cobran Hombre ¿Qué quieres, tío? ¿Que no me cobre? Para eso vas a tener que hacer cosas no muy placenteras, tío Bueno, no lo sé No sabéis lo vicioso que puedo llegar a ser Ahí ya no me meto, tío Eso ya es cosa tuya Eso ya es asunto tuyo No me involucres en tus mierdas Tío, ¿cómo se quitan las luces de emergencia? Tecla para abajo El cursor de abajo Ah, para abajo O para arriba O para abajo o para arriba Cualquiera de los dos, tío Tú ves probando, tío Tú ves probando Ay, mira Mira Ala, tío ¿Eres tú? Sí, tío Me muteo entonces Me muteo Venga, tío Pide ya Espera, ahora, coño Un ron con cola ¿Quieres un ron con cola y tacos? Mezcla explosiva No, pero quizás me apriete un whisky antes de empezar a trabajar, eh Lol A ver, para la policía Listo, un par de tacos Un par de aguas Hostia, estoy reventado, eh Pero que era eso, tío ¿Era garrafón o qué coño? Bueno, yo no puedo coger el coche así, eh Yo no puedo coger el coche así, eh Mira, si tú ya te la pegues Estando ebrio, tío ¿Sobrio? No, sobrio Ahora más Ahora, ahora, ahora Oye ¿Tu taxi está por ahí? ¿Seguro? Ese es el mío Sí Ese es el mío, tío Sí No, ese es el mío No, un cojón, tío Un cojón No me vas a quitar el mío Ese es mi coche Ladrón, cabrón Así ¡Ey, ey, ey! Eso te lo tienes merecido Que lo sepas Ahora, la próxima vez La próxima vez aprenderás a quitarme los clientes Yo te voy a 200 Y si quieren ir muy deprisa A 400 ¿Cómo que muy deprisa? A veces el puto límite Por si quieren saltarse La... El límite de velocidad Y quieren ir muy deprisa No, hombre, no seas... No seas loco, tío O sea, ¿cómo te vas a saltar el límite de velocidad Y pagar tú la multa? ¿Sabes que te clavan 500 dólares por cada multa? Así que para qué Pues mil pavos Pues mil pavos Por si quieren ir deprisa Sí, mil pavos, tío Una carrera de mil dólares Puestos a pedir Digo yo Tú pagas la multa La multa son 500 pavos Y mi sonorario son 500 Está de puta madre Yo lo pienso decir A ver si culo Recibida taxi Llamada de taxi, tú Pírala tú Y yo estoy a ver Si me dice algo Sí, sí, claro, claro Claro que lo pillo Pues claro La casa de caza Voy pa' allá Ah, ya te dije que esto No había nadie, tío ¡Uh! Las luces cómo se ponían, ¿te acuerdas? Eh, con H Oye, pero es bonita zona, tío La verdad Mola ¿Anda? ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Hola? Estoy corriendo de atrás avisándote Ah, vale, vale, vale Sí, has pedido un taxi, ¿no? Sí, sí, pero le dije la casa La casilla La casa Ah, vale, vale, vale Casa de campo ¿Y eso qué es? Vale, vale Me salió el GPS aquí Me salió un mensaje que era Casa de campo No, la caseta de campo Mira, ahora te digo dónde es Eh Es una caseta donde te dan Le aviso una cosa, de acuerdo He tenido un accidente hace poco Un tío se ha saltado un CEDA Y el motor no está muy allá Por eso le falta algo de potencia, ¿eh? ¿Pero es que llegamos? Sí, sí, llegar llegamos Pero le cuesta Le cuesta las cuestas A lo mejor hay que llamar otro taxi para llevarnos Pues espera, 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 espera Vamos Vamos, Megan Joder A ver, vamos a probar otra cosa Ya disculpa, ¿eh? Pero el tío se dio la fuga Cuando 2-0-2 Aquí va a ser taxi Queda a mí que incluso va a ser peor, ¿eh? Pues no Son muchas horas ya con este taxi No se preocupen, está en buenas manos Bueno, dígame, ¿dónde le llevo? A Los Santos A la comisaría Que está por Lindsay Por Lindsay Ok, un segundo Voy a poner el GPS Ah, ya me la he marcado Vale, de acuerdo Esta es una factura especial, ¿de acuerdo? Es que he tenido que salir Yo soy normalmente del centro Pero he tenido que coger la llamada Así que no le importa, ¿verdad? No, no se preocupe ¿Y qué hace una mujer Tan esprendida como usted En un sitio tan apartado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado sin coche o qué? Sí, en accidente Algo similar Pero mi coche ya dejó de funcionar En... ¿Qué por qué? Ah ¿Qué coche era? Que parece de... Es un... Mercedes Terreno Vaya, y nivel, ¿eh? Disculpe Es que a veces soy un poquito Méteme en todo Son las horas de taxi Que me aburro ¿Y usted es de aquí? ¿De la zona? No, yo vivo en Los Santos Está en el depósito Que tuvo un accidente Entonces me dijo, ¿no? Un accidente Sí, está... Sí, un depósito El taller Están ahí Estoy a la espera De que me lo reparen Ah, pues yo también Voy para el taller, ¿eh? No sé si... ¿Quiere que después de la comisaría Le lleve para allá? No, déjame la comisaría Le puedo cambiar la música Si quiere, ¿eh? ¿Qué me hace? ¿Te gusta? No, no se preocupe Ah, sí, así ¿Sabes? A mí está bien La jornada empieza en 10 Entonces... Si, un poquito más tarde Nadie me va a decir nada ¿La jornada de qué? ¿Ah, es usted policía? Sí Ah, bueno, pues... Escúchame Esto... Estas velocidades las cojo Normalmente... Es que el coche está roto, ¿eh? Normalmente no cojo estas velocidades Hombre, en autopistas Puedes llegar hasta 130 Ah, bueno, vale De acuerdo De acuerdo 120, pero hay radares En los que... Si... Hasta en 130 No te... No te... Pues espera un segundo Que voy a quitar estas revistas Que no las tiene que ver Ay... Perdón, ¿eh? Policía Y si le falta el respeto en algo Disculpe Sí, policía Soy... Soy Johnson Call Johnson Cuando soy... Cuando tengo la placa Soy agente Johnson Bueno Pero para el servicio Tengo nombre Vale, de acuerdo, de acuerdo Es que estos policías De hoy en día son Policías de vocación 24 horas Call Johnson Me ha dicho, ¿no? Los policías de servicio son ¿Cómo que? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, no, dígame, dígame Usted ha dicho Estos policías de hoy en día son Ah, no, no, no Perdón, perdón Es que había visto un perro por ahí Eso me cruzo Que estos policías de hoy en día Que son de vocación total 24 horas Por eso le trato como un agente de la ley Verás, 24 horas Hasta que no tenga... Hasta que no tenga placa No soy como usted Igualmente soy un civil Bueno Es servicio funcionario Pues... Pues si no personas Pues a ver si me hace un favor Y me quita una multa de tráfico Que la he recurrido Y estoy a la espera De ver qué me dice el juez Una multa de tráfico Que creo yo que no es correcta Me la pusieron el otro día En la ciudad, en el centro ¿Usted sabe cuál es el papeleo Para solucionar eso? La he recurrido Pero hasta el momento No me han dicho nada ¿De qué es? De velocidad En el centro El centro ¿Y qué le multó? ¿Un radar fijo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hombre, compañero! ¿Le importa si le digo al compañero? Un momento Sí, sí, no se preocupe ¡Oye! Ah, mira Si yo conozco a este tío ¡Oye! ¡Chris! ¡Oye! Un segundo, eh ¡Pase, pase! ¡Pase, señor! Joder A ver qué ha pasado ¡Hombre! ¡Tú otra vez! ¿Qué haces por mi zona? Te he dicho mil veces Que no te quiero ver por mi zona, tío ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? No me toques los cojones Que bastante de llama lo llevo O sea, un gilipollas Que me ha chocado Intento arreglar el motor Pero no hay manera, macho ¿Qué coño vas a arreglar tú? Tú no puedes arreglar nada A ver Tío, quédate a ver Si te llevas dos hostias, eh Oye, deberías Deberías quitar el coche De la autopista Porque es que Vamos a salir volando Como loquito A ver Vamos a empujar Vamos a empujar Vamos a empujar Habilidoso A la de tres, eh Una Dos Tres Dos Y tres Empuja, tío Joder Me veo mariquita, tú ¿No ves que eres blanco? No tienes ni idea Anda, que payaso Pues llama al mecánico Llama a la grúa Ya le he llamado Oye, te dejo, tío Que tengo un cliente, eh A ver Gracias por nada Llama a la grúa, hombre Te van a quitar el suelo este mes Que lo sepas Ay, este tío Mire, no quiero hablar mal De los compañeros de profesión, eh Pero este tío me tiene ya Hasta el gorro Me quita los clics Y es un negado En tema de taxi Es un negado Yo creo que Que si no quita el coche de ahí Hay oraciones Que le multen O que alguien se choque por su culpa Hay que poner ahí Está claro ¿Y esto? Icar, que está Hostia Hay un muerto Oye, esta zona es muy jodida, eh Pues Por la pinta Bueno, puede ser que haya robos Por esta zona Pero aquí la gente que vive No creo que sea muy chunga Bueno, usted Usted es el policía Usted decide ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o qué? Yo creo que eso ya es para la morgue Ese hombre creo que ya Es comida de cuervos, ¿no? Le compró Comida de gaviotas, ya Le compró el pulso, pero Nada, vale, da igual Vamos a hacer como que no quiere la cosa, ¿vale? Nos vamos Que para qué ganarnos movidas, ¿verdad? ¿Para qué? Tontería Que al final Le cuelgan el muerto a uno Nunca mejor dicho Ah, no, no, no Pues no, no, no Espere, espere, espere Doy la vuelta, doy la vuelta No me sancione aún Un momento A ver, doy la vuelta ¿Me permite? Vale, vale, vale De acuerdo Usted manda Que la verdad es que este mes Estoy tiritando Entre la multa de 500 dólares Y la gasolina Y que hay poco cliente Un desastre Un desastre de mes Pero Pero la multa fue Por ese hecho de lucidad Pero se lo puso una persona ¿Un agente o una...? No, no Un chiringbolo de esos Un radar, sí Un chiringbolo Decía que iba a 120 Y en realidad Y era una cara Y de 70 Pero es mentira Iba a 50 Esto está hecho Para sacar dinero Disculpe Que no se lo diga Pero El radar Normalmente Al captarte la velocidad También se muera Un poquito Ya, pero esas cosas Son informáticas Esas cosas pueden fallar Creo que me he comido Algún Algún radar Fijo De esos A mí Me suele captar Bien No sé Ya, bueno ¿Usted qué va a decir? Si es del negocio Disculpe que le hable Con franqueza No, no Si a mí me multan Tengo que pagarlo Ah, espera Que me he equivocado Tengo que hacer aquí Un cambio de sentido Creo que está permitido ¿Y las pagan? A lo mejor por 5 kilómetros Sí Fue a servicio Lo malo es que Hay un problema Que desconocemos A veces El radar Se multa Cuando Cuando vas en emergencia Ah También le multan A los policías Y la quitan, ¿no? Ya, ya Ya entiendo De emergencia No, no De emergencia Nosotros Como tal No debería Porque ya Vamos avisando Para que la gente se aparte Y vamos un poquito más Rápido En un organismo Oh, usted no ha visto nada, ¿eh? Es que me No he visto el rojo Perdón Bueno, usted me perdona Las faltas que haga, ¿verdad? Bueno Un error lo tiene todo el mundo Al menos por ahora Otro error Vaya Vaya Hoy no tengo mi día 800, 800, 1600 Ay, ay 2400 Cago la hostia Ya estoy en negativo En el banco Bueno Cumplo este A la derecha se puede girar Si no viene tráfico Está en rojo, ¿eh? Bueno, usted manda Sí, sí A la derecha se puede girar En rojo Si no viene ningún coche Perfecto Es que en mi país Funcionamos de otra manera Al conducir ¿Le dejo aquí O le dejo un poco más cerca? Aquí, déjame Aquí ya no se puede Aquí mismo Da igual Al compañero le digo Eso ya ¿Cuánto es? Pues 200 por la llamada 300 por la carrera Le resto 100 por el tiempo Que he transcurrido Con el capullo ese Son unos 750 ¿Cuánto cobráis por kilómetro? No tengo aquí la tarifa Vaya No tengo la tarifa A mí me suelen cobrar Bastante por kilómetro Tipo 150 200 por kilómetro Otro taxi 150 por kilómetro Vale ¿Cuántos kilómetros? 200 por kilómetro ¿Y cuántos kilómetros hemos hecho? A ver Voy a mirar cuántos kilómetros hemos hecho Yo le iría a pagar un poquito más O sea que Vale, no Me parece bien Estupendo Le parece bien 1500 No, es igualmente Pues sí Le iría a pagar Tú usted déjame Y yo pago ya lo que Y yo vea De acuerdo Algo por ahí Estupendo Es que soy nuevo en el negocio ¿Sabes? Me tengo que leer aún El librillo de los taxis Que lo tengo ahí en la oficina En el local del café Muchas gracias Bueno Cuídese Gracias agente Y recuerde Si me ves por ahí Sea bueno O buena Venga, venga Bueno Pues muy bien Mmm Dinerito Dinerito fresquito Voy a enviar un mensaje A este hombre Por el móvil Dinerito fresquito 2500 por la carrera Brutal Tío Brutal Oye Chris ¿Dónde te metes? Tío He ganado 2500 Por una carrera Te lo has perdido Tío Ay Por cierto Que está en Está tirado en la carretera Este cabrito Tengo que ir a buscarle Joder Tengo que ir a buscarle Tío Vale Un momentito Ay me parto Chris ¿Estás? Si, si Es que estaba Me acaban de ofrecer droga ¿En serio? Hostia Espera Te paso a buscar Estoy en el mecánico Espera un segundo Yo creo que ya he llegado Ah pues What La policía Era un policía Con el que me he encontrado Tío Ya te vieno cabrón Me he mutido Vale voy para allá Hola Dan ¿Qué tal tío? Hello Espera Te voy a ir al taller Yo también El motor está jodido Voy a hablar con el detalle A ver si me puedo hacer Un poco de precio A ver si tiene convenio Con los taxis o algo Mmm Pam 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 ¿Y música qué? ¿Por qué se apaga la música? Ah tío Con el móvil en la mano Tú Estoy incumpliendo Todas las normativas posibles Y Las que hay Y las que habrá ¿Está muteado? ¿Está muteado? ¿Cris? Pues sí Está muteado Hola Anthony ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Quita Quitate Pesado ¿Qué coño quieres tío? Mmm Esta gente no sabe conducir Bien Muy bien tío Aquí Volviendo poco a poco A GTA V Vale Está aquí Está aquí el otro compi Vale Me parase La verdad es que tenía que se me parase Hombre Tú otra vez por aquí Ya está Ya está cansino tío Qué pesado eres Te encuentro en todas partes tío ¿Qué tal tío? 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 ¡Gracias!